buenas tardes qué tal aquí andamos sobre la colonia esperanza pintado dice donde andamos aquí les saluda a guillermo rías de nota prensa de sonora mar castro de memoria puntocom y bueno que nos encontramos aquí con nuestro amigo mar cerna que es precisamente el fundador el creador de la asociación civil yo creo en ktp buenas tardes omar qué pasó mi memo cómo andamos aquí en chambiando lo con mucho gusto terminando la reunión aquí con la gente de esperanza tiznado y escuchando los vecinos y traen ahí algunas peticiones los viste ahorita claro muy atentos y los chambiando le vamos chambiando si que están solicitando servicios que faltan aquí verdad como en realidad lo que pasa que hemos andado con mucho trabajo pero nos dimos una chancita para la invitación gracias de verdad me da mucho gusto o llamar quiero hacerte una pregunta porque ahorita la verdad la neta la neta está la cervecencia política todo lo que da y yo sé que tú eres muy claro directo y no te andas por las ramas qué está pasando al interior de morena qué opinas de los candidatos de morena ahorita qué opinas tú porque hay declaraciones por acá declaraciones por allá y pues bueno te preguntamos qué es lo que está pasando o qué opinas de los candidatos bueno yo creo que todavía no hay candidatos definidos yo sí considero que tiene que haber calma tiene que haber cabeza fría tiene que imperar la disciplina pero sobre todo también yo entiendo por otro lado algunas personas que andan aceleradas porque están preocupadas porque ven un riesgo de perder en cajeme yo creo que morena tiene todo para ganar pero si hay quien también tenemos que ser fríos con los números y entender el riesgo que se puede dar de perder en cajeme si no se escogen los candidatos correctos morena si bien si tiene una base social pero si se tienen que buscar candidatos que puedan penetrar en distintos mercados que traigan un discurso que conecte que traigan un discurso que garantice que traiga respaldo de trabajo que traiga contacto social y bueno pues yo esperaría que si fuera yo entiendo no nos puede ganar la soberbia y pensar que todo tenemos ganado hay que trabajar casa por casa hay que no perder ni un centímetro de cajeme ser muy claros en ese sentido y también muy disciplinados es momento de ser disciplinados es momento de tranquilizarnos es momento de enfocarnos pero también es momento de de enviarle un mensaje a todos los compañeros de cordialidad pero también es momento que el partido de a conocer ya falta poco los candidatos y yo espero que sean candidatos competitivos que sean guerreros yo veo la campaña alfonso durazo creciendo creciendo no ha llegado al tope al punto de inflexión después bajará uno dos puntitos como es normal cuando ya crece lo que tienes que crecer pero y sigue creciendo sigue creciendo de una forma vasallante impresionante pero yo si también quiero ver lo mismo en cajeme yo de yo soy convencido y yo soy muy claro tú sabes yo soy muy claro con las cosas se necesitan candidatos ganadores se necesitan candidatos competitivos sobre todo también que estén preparados y que los conozca la gente totalmente totalmente yo espero que así sea si no es así pues corremos el riesgo de perder es la realidad bueno se ha hablado mucho inclusive en la mañana nosotros pidimos por ahí esta conferencia de prensa pero pero pues se están dando ciertos brotes de inconformismo que 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 marchas por acá que declaraciones de otro pretenso que para la alcaldía que lo trae diputado diputada que es lo que se ocupa para que les vaya muy bien a la gente no se le pide el voto se le pide la confianza porque la confianza se genera una relación de que vas a regresar y vas a cumplir abusados con eso definitivamente porque se cobran la factura de la y regresando a este comentario que tengo es que se desbocaron los caballos políticamente hablando este día ha sido de de un sinfín de rumores manifestaciones declaraciones que 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 es lo que se ocupa en este momento para que entren al redil como se dice en una familia en una relación de grupos que se necesita porque morena morena tiene que ir con un candidato fortalecido aquí en cajero me refiero a alcaldía bien a final de cuentas esto es una fiesta democrática la ya lo hemos platicado en alguna ocasión tú y yo es una fiesta democrática donde todo mundo participa pero tiene que haber orden yo si no estoy de acuerdo que haya desorden que haya manifestaciones públicas en contra creo que es muy pronto para tirar las campanas al vuelo no puedo podemos tirar las campanas al vuelo ni tampoco podemos sacar el hacha de la guerra aún no se han definido los candidatos creo que vale la pena tener muy claro lo que si yo estoy muy claro es esto si se quiere ganar en cajeme se necesitan candidatos competitivos se necesitan candidatos que sumen no candidatos que te vas a echar al lomo y vayas a andar llevando no digo siendo muy respetuoso siendo muy respetuoso momentos de definición se necesitan candidatos competitivos y se necesita sobre todo la unidad y la humildad de que si no te toca vas a ayudar al que vaya definitivamente se necesita mucha humildad entonces eso yo vi ahorita que las imposiciones que esto no espérense o sea cuál imposición pues si no se ha definido la candidatura pero cuando crees tú que ya va a haber una definición hablando en tiempos y forma yo creo que ya estás creo que el domingo lunes martes a más tardar debe de estar ya esto definido que bueno hombre ha sido una gran espera pero pero también ahí le echan mucha crema a los tacos algunos es que yo voy espérense que se defina es que bajaron a culano que sentaron al otro que ahora tomar serna cómo se ve en el proceso electoral cómo te ves tú donde me necesita el proyecto donde sé que somos competitivos sé que traemos muy buenos números sabes que traemos un chorro de chamba pero al final de cuentas donde nos necesita el proyecto ahí vamos a estar vamos a sumar donde 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 se nos necesite si se nos necesita en la boleta electoral vamos a estar en la boleta electoral sabemos que nos llevamos la encuesta de calle si se nos necesita en la en la en la boleta electoral por la encuesta no nos preocupamos nosotros nunca me he preocupado por por estar en la encuesta yo sé que el trabajo habla andamos clavados en otro tipo de trabajo andamos llevando mensaje andamos ayudando a la gente esta es la mejor encuesta verdad es la mejor encuesta los encuentros con la raza de aquí de la colonia por ejemplo Omar si haces allá por ejemplo estamos viendo que ahí hay un vallano enorme donde se puede hacer un parquecito y también se puede hacer un ensayo de México a la manda de fútbol entonces esta colonia esperanza ha picado una de las colonias más rezagadas del municipio donde la fortaleza de ustedes estriba aquí claro como tú has platicado con los vecinos que te reciben muy ya muy como muy conocidos pues de aquí de esta gente pues no hemos parado pero mira al final de cuentas te insisto esta es la mejor encuesta la de tierra la de la gente eso no nos preocupa y si nos toca estar en la boleta pues vamos a estar y si no nos toca vamos a apoyar al que vaya lo que si me preocupa y te lo digo abiertamente siendo muy respetuoso es que vayan candidatos que no les alcance porque vamos a perder yo soy muy práctico y no así como soy muy apasionado y me conoces y soy muy entregado con las cosas también soy muy pragmático esto es frío estos son números si vamos con candidatos que no tienen base social que no tienen trabajo para competir para competir pues vamos a perder definitivamente pero pues hay que echarle los kilos y ayudarlos y pero no es lo mismo ir con alguien que va a echarte los lomos a cargar en el campo de batalla y sumarse claro pero que sea una real unidad no que esté pegando de gritos ahorita públicamente ya se desbordó como te dije yo se salieron del carril o del revil se salieron así yo creo que ahí son intereses de cada quien son intereses personales tú sabes que Omar Cernas su equipo nunca lo va a saber participando en esas cosas si vuelve a ganar el américa si nos va a saber manifestándonos pero 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 este pero más allá de eso hombre no 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 hay necesidad todavía no se definen las candidaturas para qué tanto brinco estando sueno tan parejo pues ya que se definan bueno si no estás de acuerdo pues ya cada quien está en su derecho es un derecho pero pues ahorita no por rumores porque me dijo porque para qué pero también si es sabido que andan ciertos actores que vienen de fuera y que están tratando de platicar de armar de hacer en favor a alguien eso no está bien que no corran las prisas es momento de serenidad es momento de tranquilidad es momento de objetividad y no tiene nombre eso soma hombre pues es que para aquí pues déjalo dale chanza traen gasolina bueno y vienen entonces Omar Cernas nos dice que a más tardar el martes queda planchado todo y ya sabremos quiénes van a estar en cada posición fíjate lo que dijiste que importante planchar ojalá ojalá quede parejito que quede planchadito me va a dar un gusto enorme pero sobre todo que vayan candidatos muy competitivos que vayan candidatos echados para adelante que vayan candidatos que traigan los recursos para llevar su campaña tanto en equipo como económicos que puedan hacer algo bien pues definitivamente lo dijo bien claro Omar ya para terminar esta plática que se ocupa que se necesita que sean candidatos o precandidatos competitivos eso es muy claro la marca nos da una base social pero a partir de ahí pues nosotros estamos el que vaya está obligado a sumarle viene una guerra viene una batalla viene la batalla más importante en sonora y tienen que ir candidatos competitivos no que se los estén echando al lomo para irlos cargando por compadrazgos por amistades no hombre pues imagínate imagínate estamos haciendo lo mismo que hizo el PRI durante muchos años yo estoy convencido que no va a pasar eso pero si es muy importante esto tranquilidad serenidad diálogo no podemos perder eso sobre todo no podemos perder eso y no estoy hablando de sumisión estoy hablando de tranquilidad y sobre todo de diálogo antes que cualquier cosa yo no estoy de acuerdo con las manifestaciones hay una gran libertad para cada quien hacerlas pero si se necesitan candidatos competitivos para echarle ganas pues miren aquí está precisamente lo que nos platica Omar Serra su comentario su reflexión que es muy importante se me van a agüitar pero yo soy así y soy muy directo la neta la neta está bien porque eso que tú le dices serenidad relájense tantito no va a pasar nada o si andas por chambas pues una cosa es la chamba que andas buscando y otra cosa es querer sumar al proyecto de la cuarta tienen que ver el bosque completo no el árbol que tienen enfrente hay vida más hay una candidatura definitivamente hay vida más hay una candidatura y además si va a ser de candidato para perder así es pues mira Omar tienes alguna otra cosa que comentar de esto que es la noticia del momento pedirles serenidad pedirles serenidad pedirles tranquilidad y dependiendo de los candidatos que salgan desde el día uno ya vamos a saber los resultados que vamos a obtener tenemos que ser muy maduros tenemos que ser muy realistas así de claro yo soy financiero te lo digo bien claro para mí los números son prioridad no podemos engañarnos si hay candidatos competitivos vamos a ser competitivos con posibilidades de ganar si salen candidatos que no son competitivos Omar pues te agradecemos mucho estas palabras para la nota prensa sonora y memoria.com amigos esto fue muy importante porque precisamente el tema fue qué opina Omar serna de los candidatos supercandidatos que están buscando pues una nominación en la boleta electoral pero de morena de aquí de Cajén y ahorita es un revoltijo que andan ahí con muchas manifestaciones que publicaciones señalaciones públicas de gente que yo ni pensaba que se iba a manifestar públicamente o ya hubo uno que saltó también y que lo dijo ahí denostando a otro pues bueno lo único que están haciendo es restándole a Morena es lo único que están haciendo serenidad serenidad te agradecemos muchísimo Omar de veras y ahora que se definan las cosas esperamos platicar contigo hombre con mucho gusto con mucho gusto te doy mi opinión este independientemente de que yo vaya o no vaya tenemos que ser muy fríos y muy prácticos porque hay un compromiso con el pueblo hay un compromiso con la gente que tenemos que cumplir y yo no estoy diciendo quién sea buena persona quién sea mala persona es simple y sencillamente quién es competitivo y quién es y quién no es competitivo es esto es todo de esto se trata amigos ya escucharon ustedes esta voz autorizada precisamente en vivo desde la colonia esperanza fina donde generamos esta noticia para la nota prensa de sonora y memoria punto con su atención y compañía muchas gracias con permiso